bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo hoy queremos hacer una especie de vídeo informativo hablamos bastante de la raza guir y queremos hablar un poquito del origen y un poquito de las características de esta raza guir que publicamos mucho en nuestro canal las imágenes sólo son por motivos de estar ahí no necesariamente todas las que vean son guir pues bien lo primero la península de cat y agua espero que así se pronuncie al oeste de la india se identifica como su hábitat primario su origen esto pues por eso es que decimos que es un animal originario de la india y ojalá haya pronunciado bien ese nombre cuál es la ventaja de eso pues bien aquí viene la siguiente información dice en esta región el promedio de temperatura máxima a la sombra en verano es de 36 grados centígrados y la mínimo en invierno alcanza los 15 grados la región es muy húmedo y esos son climas similares a los que manejamos aquí en esta zona por ejemplo del salvador en centroamérica solas tropicales por eso es tan aclamado a esta raza porque es aguantadora por el calor porque así es desde sus orígenes ya pues una historia más moderna sería que el primer ganado guir en américa fue llevado a brasil país en donde se difundió ampliamente en las provincias centrales y sureñas hablando de brasil si alguien conoce por brasil más o menos sabrá a qué regiones se está refiriendo de las provincias centrales y sureñas y así es como vino la raza guir a nuestro continente americano el ganado guir mexicano es de estirpe brasileña se le exportó de brasil a eeuu para formar el brahman rojo y aquí vimos el origen de otro que en otro vídeo hablaremos pero ahí está el emparentamiento entre el guir y el bráhman americano excelente pueden comentar si estos datos son igual como los que ustedes conocen o si conocen otros y esto ya hablando de las características físicas de el ganado guir a veces hemos dicho algunas pero documentándonos un poquito mejor estamos queriendo compartirles otros detalles de las características físicas de lo que hay que ver en un animal para ver si es que es una raza de talla media siendo su distinción sobre los demás razas la conformación de su cabeza que posee frente muy amplia y convexa haciéndola inconfundible así es que hay que fijarnos bien en la cabeza su tamaño es mediano pero la cabeza es algo que le hace muy característica a la raza y la frente bien amplia los cuernos son caídos y dirigidos hacia atrás algo hacia afuera y con curvatura hacia arriba así es que por eso es que vemos que los cuerdos no son en forma de un sino que como que si se nos peinarán hacia atrás por decirlo de alguna manera lo estoy usando así sin tecnicismos las orejas son largas colgantes y terminan en punta y con una muesca después lo encontré en internet dice con una muesca pero me gustaría que me ayudaran y me dijeran qué significa esto qué significa con una muesca porque yo si es un término que desconozco lo voy a googlear pero en los comentarios me lo pueden poner también y finalmente su piel es colgante y floja el color típico es blanco moteado de rojo viendo estirpes con más rojo que blanco encontrándose ejemplares en el que se da el caso de ruanismo y aquí me encontré otra palabra que desconozco ruanismo no sé a qué se refiere espero que me ayuden en los comentarios también y así aprendemos juntos si les gustó este vídeo pues háganmelo saber y vamos a seguir hablando más de la raza gear en vídeos futuros que pasen un feliz día o feliz noche según nos estén bien